Hoy vamos a salir a dar una vuelta por Mitre, 10 cuadras, de Anfones, Córdoba, 10 cuadras. Casi dos kilómetros y medio, vamos a dar una vuelta en la ciudad. Vamos a iniciar el regreso. Estamos en la calle Mitre al 1900. Todo salto que usted vea, señora, es producto de un pozo. Vamos a hacer 20 cuadras en moto, pozo. Saludos a las chicas, chau. Atento con esto, atento con esto que es complicado. Mirá, mirá, toc, 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 uy, 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 voy a terminar rompiendo la moto, Miguel. Me la vas a pagar vos, Miguel. Estamos en Mitre al 1600. Hicimos dos cuadras. Pozo complicado ahí. Oh, mirá. Hola, ¿cómo estás? Gente conocida, mirá lo que es esto. Oh, importante. Vos filmá los pozos, vos filmá los pozos. Mirá. Vamos a llevar a todos porque nos vamos a caer. Oh, pozo, 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 pozo. Ahí estamos. Zona conflictiva, Mitre, 1400, 425. Pozo, pozo, iglesia del Pilar. Pozo, pozo, pozo. Ahí estamos. Agua por todos lados. Pantina. Mirá lo que es esto. Impresionante. Estamos viajando a 169 kilómetros por hora. En la velocidad máxima permitida en Salta Capital. Pozo. Oh, oh, oh. Guarda, guarda. Guarda. Permiso. Estamos trabajando por el telefede. Ahí vamos. Posito, posito, posito. Pasando frente al AMT. A tu filme, filme. Pozo, pozo. Gracias a mi cara estamos en el otro. Volvemos a encontrar agua y así estamos. Oh, pozo, pocito. Oh, 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 oh. Muy bien. Nos acercamos a Mitre, 1173. Vamos. Vamos a seguir a Rubén Correa. Horrible, horrible. Bueno, oh, cuidado. Cuidado que acá está todo roto. Cuidado, atento. Bueno. La vía del tren a las nubes. Salúdenme a las chicas que van ahí. Ahí estamos. Oh, 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 oh. Pozo, 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 pozo. 30, 911. Te escucha también cuando hablas, ¿eh? Pozo, 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 pozo. Bueno. Yo la verdad que no sé cómo vas a arreglar esto, Miguel, antes de irte, ¿no? Pero bueno, no importa, seguimos. Hay que poner fe. Pozo, pozo, pozo. Oh. Quiero recordarle a la audiencia que venimos por la mano derecha donde dice la ley nacional de tránsito que tenemos que circular, ¿eh? Pozo, pozo. Ahora va. Correte, correte. Ahí estamos. Obra. Ah, muy bien. Ponemos una obra aquí, nos hemos encontrado con una obra. Y está, firmalo, firmalo, mirá. Ahí está la bola, mirá. Bueno, seguimos. Muy bien. Estamos en Mitre al 840. Nos churieron como dos cuadras, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno. Pequeño, el Paz. Y el camino. Trae instamando la hamburguesa. Será mucho. Bueno. La señora dobla. Seguimos. Ay, ay, ay. Bastante bien la Mitre. Bastante bien la Mitre. Frente al Colegio Belgrano. El Colegio Belgrano. Yo he sido jamás egresado porque me echaron. Un colegio Belgrano. De nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Tete, tete, tete, tete! Bueno. Ahí estamos. De nada. 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 así obviamos el centro Rivadavia, perdón vamos por la derecha nuevamente donde tienen que circular motos bueno, ¿qué es eso? seguimos por la derecha voy a romper la moto, te juro que voy a romper la moto pero me vas a creer que no se puede circular por la derecha, te juro por Dios guarda que vengo yo, mirá lo que es esto mirá lo que es su pozo bueno, seguimos por calle Rivadavia arriesgando la vida como todo cronista no se va con las pinas no podés tener la ciudad circular vamos a doblar en Deán Funes la señora no tiene mucha idea de lo que tenemos que hacer pero ni me vio, ¿te diste cuenta? bueno, doblamos Deán Funes a esta altura Deán Funes al 500 es una de las que está mejorcito pero tiene alguna grieta y esto hay que hacerlo de la mañana temprana no a esta hora con una ley de tránsito muy bien, todo el mundo dobla estamos en la misma línea de Deán Funes armamos el palimento bueno, también se rompió mucha rubia, lluvia, guarda el pozo ay, pozo, ay salvamos a todo el mundo que está en Havana guarda el pozo, guarda el pozo guarda el pozo salimos circulando para la derecha guarda, mirá lo que es eso casi me mato mirá, firma eso mirá mirá, mirá, mirá estamos en Deán Funes no sé hola, ¿cómo estás? uh, señora, la voy a pisar general Güemes y Deán Funes gracias, yo vengo por la derecha seguimos arriesgando la vida mirá, pozo ahí pozo ahí yo no sé cómo vas a hacer para tapar todo el tobillo te juro por Dios hemos recorrido exactamente un kilómetro kilómetro y un poquito más ahora vamos a empezar con la calle Córdoba lo que vendría a ser el final de la Deán Funes y continuación de Córdoba hasta la calle Independencia para que vean lo difícil que es circular en moto en esta bendita ciudad y en bicicleta, imaginate hace calor, las chicas están todas en poca ropa lo cual es interesante el viaje lindos ojos a ver, empezamos dos cuadros nos quedan solamente para sobrevivir de la Deán Funes estamos en pleno centro protesta del correo no hay nadie que está protestando porque protestan en la mañana se va por un verde y empezamos esto es centro salteño ahí está hermosa cuadra de la calle Deán Funes la última cuadra que le queda pozo en la caseros ahí estamos no, está jodiendo filmá eso bueno estamos en Alvarado y Córdoba avanzamos pozo pozo calle recién posalimentada estamos bien nos quedan 10 cuadras señores pozo mirá que lindo ay, 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 ay acá vamos bien San Martín vamos bien vamos a cruzar por el viejo empedrado guarda la cámara a ver señor de amarillo ahora sí me lo pongo me lo pongo hasta ahora se la obra hijo de puta mirá está quedando hermoso hermoso está quedando de Córdoba guarda el camión ahí ya va bueno mirá que es esto hermoso está quedando 5 de la tarde cosa de bien complicar el tránsito acá estamos estamos en que es esta San Juan San Juan y Córdoba y seguimos con el pozo esta parte de acá hay independencia es imposible andar en moto señores recordemos que sigo por el canal derecho el canal derecho es estéreo dirío lo que está oh me lo llevo voy a jugar un poco ahí estamos muy bien oh no puede circular por el casco histórico te das cuenta está todo mal hola guarda que estoy yo seguimos con los pozos estamos en la avenida Córdoba y Rioja mirá lo que es esto esto es fantástico mirá 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 que va uno viene en moto y se mata ahí pollo pozo 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 por ahí pozo Tucumán y Córdoba oh va hablando por teléfono el señor patente LGM 306 venimos con los pozos 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 estaremos patrulleros delante estaremos detenidos detenidos patrulleros patrulleros detenidos muchachos patrulleros detenidos 14 detenidos 11 demorados ¿cuál es la diferencia entre detenidos y demorados? es feo parece que pasó algo con el camión seguramente atropelló alguna vecina mirá lo que es la calle increíble ¿hay muerto? no hay muerto verde 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 que te quiero verde la revolución verde exigimos la aparición con vida de cartulino paso pero pareció que había encontrado ahí estamos Córdoba en 1100 señores dos kilómetros enteros de pozos dos kilómetros enteros de pozos acabamos de recorrer junto a un ¡ay! ¡parda! guarda los ojos diría el niño elefante hemos llegado Córdoba y Delfín de Guizamón dos kilómetros enteros de pozos que grande cortez que tenga dices ¿no, no, no? ¡Vanela! cortez 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 cortez